Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas. Moviendo las caderas, moviendo las caderas. Ahora sí, los dueños del swing, y vamos. A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing, y tiene swing Y baila swing, y goza swing Que lindo swing, swing, swing Moviendo las caderas A la derecha, 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 a la derecha DJ, DJ, DJ Darky Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, 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 a la dere Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, 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 pa'arriba, 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 de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, 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 rápido. Pa'lante, 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 pa'l Pa' abajo, pa' abajo Muédalo suavecito Y vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¡Váganlo! ¡Váganlo, suadera! ¡No me gusta moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! ¡Pa' que lo sepa! ¡Así es! ¡Váganlo, suadera! ¡Seguimos! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿Y a dónde le gustan? ¡Ahí, ahí! ¿Y cómo que le hacen? ¡Así, así! ¡Atención, sí, señor! ¡DJ Dunky! ¡Dice, dice, DJ Dunky! ¡Compagnía! ¡Compagnía! ¡Atención, sí, señor! ¡Alguna! ¡Atención, sí, señor! ¡Man! ¡S skeptical! ¡Atención, sí, señor! Buño cerrado Compañía Compañía Bras extendido Niño cerrado De los arriba ¡Atención! ¡Sí señor! ¡Un, dos, tres, march! ¡Un, dos, tres, march! ¡Un, dos, tres, march! ¡Un, dos, tres, march! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Braso extendido! ¡Uno cerrado! ¡Lenos arriba! ¡Hombro flujido! ¡Compañía! ¡Braso extendido! ¡Uno cerrado! ¡Lenos arriba! ¡Hombro flujido! ¡Hombro flujido! ¡Cabezas hacia atrás! Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, chichuá, guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Danos arriba, danos arriba Hombre flusido, hombre flusido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Jola hacia atrás Música seleccionada por DJ Dunkey DJ, 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 DJ Dunkey DJ, DJ, DJ Dunkey You're a good soldier, choosing your battle Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle You're on the front fire, everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you gotta all believe it When you fog it up, oh, oh And if you fog it up, eh, eh Samina, mina, sangalewa Cause this is Africa Samina, mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mina, sangalewa This time for Africa Listen to your thought, this is our motto There are times to shine, don't win and liney Vamos por todo People are raising their expectations Go on and feed them, this is your moment, no hesitation Today's your day Feel it You pave the way, believe it If you get down, get up, oh, oh And if you get down, get up, eh, eh Samina, mina, sangalewa It's time for Africa Si, vuelta, ritmo It's time for Africa A mí me gusta bailar el ritmo A ti te gusta bailar el ritmo A todo te gusta bailar el ritmo Baila, baila el ritmo Con la mano a mano Con la otra mano Baila, baila el ritmo Con la mano a mano Con la otra mano Con el brazo, brazo Con el otro brazo Baila, baila el ritmo Vuelta Mueve el ritmo Cosa la, cósala 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 Así, así, así Me gusta a mí Sí Te gusta el ritmo Vuelta Sí Como hu, como hu, como hu A mí me gusta bailar el ritmo A ti te gusta bailar el ritmo Baila, baila el ritmo A mí me gusta bailar el ritmo A ti te gusta bailar el ritmo A todo te gusta bailar el ritmo Baila, baila el ritmo DJ Gani Remix Cuidado com a cabeça do pipólio Yeah, 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 yeah One, two, three, quattro Dormire Salutare Autostop Starnuto Camminare Nuotare Sciare Spray Maggio DJ Danchi Clacson Campana Ok Baciare Capelli Saluti 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 Superman Musica Musica selezionata da DJ Danchi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!